La Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, a través del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur, pondrá a disposición más de 400 vacantes dentro de la Feria Nacional de Empleo de las Mujeres para la Violencia, informó su titular Vladimir Torres Navarro. Detalló que dicha feria está enfocada a acercar opciones de empleo a mujeres. Se contará con la participación de 30 empresas y 15 instituciones que ofertarán vacantes, alternativas de capacitación y apoyo para el autoempleo. La actividad se desarrollará el jueves 23 de marzo a partir de las 13 horas y hasta las 20 horas en la Plaza Alameda Comercial La Paz, ubicada en la Colonia Camino Real. Además, explicó que las personas interesadas pueden registrarse previamente en el portal www.ferias.empleo.gov.mx, donde obtendrán un folio que deberán presentar para ingresar o, en su caso, acudir a los módulos disponibles del SNE en Baja California Sur, presentando una identificación oficial.